Así es, en efecto, gracias Johan. Y es que este caso llegó hasta la Defensoría de los Habitantes, propiamente porque ellos dieron a conocer la situación de los vecinos acá en María Auxiliadora, en Pérez Celedón, una comunidad muy cerca a la Ruta 2, la Interamericana Sur. ¿Y qué es lo que están denunciando? Pues estos árboles propiamente que se encuentran a nuestra espalda y que según dice la recurrente, pues la casita de ella se ubica en la parte baja donde se podría ver muy afectada si estos árboles o algunas ramas caen sobre su vivienda. Y no solo ella, sino que más vecinos acá cercanos. Propiamente, lo que indican es que ella ha recurrido en varias ocasiones tanto al Ministerio de Ambiente y Energía como también al Consejo Nacional de Vialidad para buscar una solución pronta ante esta problemática. Conversamos con ella y aquí nos brinda detalles al respecto. Es que estos árboles están muy altos y representan mucho peligro para mi casa y para las que están a la par, que también viven familias ahí. En todos estos vivimos muchos y está muy peligroso esto. Mira cuando llueve y hace viento. Uy, es demasiado como se mueven esos árboles. Yo había ido al Minay, de ahí me habían dicho que llevará una carta esta que tengo acá, por cierto, y yo la había llevado y me dijeron primero que eso había que dar tiempo porque estaba el caso de la pandemia. Luego volví a ir y me dijeron que había un caso, la cochinilla, que por eso no estaban los atendiendo este tipo de casos. Y así me fui quedando hasta que decidí ir a la Defensoría. ¿Hace cuánto tiempo acudió? A la Defensoría había ido más antes, pero me habían dicho que llevaron la carta allá. Yo la volví a llevar y como no tuve respuesta, entonces volví a ir. Y también, como no tuve respuesta, la carta que volví a llevar allá, entonces me atendieron ahí. Entonces, ahora sí ya. Ya ellos me habían llamado de San José para que mandara unos videos. Y si habían mandado. A ver si me dan alguna solución, ¿verdad? Y es que el temor es cada vez mayor, sobre todo en época lluviosa y por la gran cantidad de vientos que se generan, pues temen de que vaya a suceder alguna situación bastante preocupante. Precisan que las fuertes lluvias y los vientos empeoran las condiciones de desclave del suelo y las ráfagas amenazan con traerse abajo los enormes árboles. Por ser un talud sin alguna protección de cobertura, hay preocupación que el anclaje falle, según indicó un ingeniero forestal del Ministerio de Horas Públicas y Transportes, recientemente en un informe técnico. Para los vecinos, de ocurrir una emergencia ante la caída de estos árboles ubicados en una parte alcantilada, se pone en riesgo la vida también de los peatones, de quienes habitan en las viviendas y además la afectación del cableado eléctrico público, entre otros riesgos. Ellos me han apoyado, aquí yo tengo las cartas firmadas por todos ellos. El problema es que muchos andan trabajando, muchos andan trabajando, entonces por eso no los fui a buscar, porque se quedan ocupados. Sí, claro, ese es el temor de uno, ¿verdad? Más uno que cuida chiquitos. Y está la parte de la carretera que también tiene mucho tránsito vehicular. Sí, también. También están muy cerca los árboles. Al respecto de esta denuncia que se tramitó también en la Defensoría de los Habitantes, tuvimos la oportunidad de conversar con don Nelson Fallas, quien es el jefe de la subregión Pérez Celedón del Área de Conservación de la Amistad Pacífico, acá en la zona sur del país, quien nos explicó que efectivamente se tramitó una denuncia desde hace ya, no dos años, sino más años atrás de esta adulta mayor, que es la principal afectada y la que presentó la denuncia. Escuchemos aquí toda la explicación que nos brinda al respecto. La señora doña Virginia inició un proceso en el 2001, presentando la solicitud de corta de árbol por riesgo. En su momento se atendió a través de la ingeniera de la subregión de Pérez Celedón, emitió un documento, una acta de inspección ocular, en la cual recomendó a la señora Virginia que procediera a acudir al ente administrante del derecho de vía, juez de la municipalidad, a solicitar el procedimiento de corta que corresponde ante esta institución. Posteriormente a eso, es en el año 2022, que nos llegan unas notas de la Defensoría, en las cuales nos solicitan que indiquemos por qué no se ha tramitado la corta de esos árboles a través del SINAC. En su momento se les dio respuesta a la Defensoría indicando que nosotros autorizamos la corta previa solicitud de un expediente administrativo que debe existir en la oficina. Y hasta el momento ni la municipalidad ni el MOP habían tramitado ninguna solicitud de corta por los árboles que estábamos en este momento en esta situación. Inicialmente se habló que eran 10 árboles los que estaban representando riesgo en el barrio María Auxiliadora para la señora Virginia y vecinos de la misma localidad. Sin embargo, al final de este proceso nosotros le contestamos, le dimos respuesta a la Defensoría, indicando que el procedimiento era justamente ese, que al amparo del decreto 38863, que regula todo lo que es el aprovechamiento forestal, fuera de áreas de bosque y áreas de protección, deben de hacer la solicitud correspondiente ante la oficina del SINAC para nosotros resolver conforme a la norma lo tiene establecido. Sin embargo, no hubo ninguna solicitud. Este año 2022 salieron unas modificaciones, justamente a lo que es la ley de caminos, en la cual establecía que el MOP, CONAVI o la misma Municipalidad Administrante de los Derechos de Vía pueden realizar la eliminación de los obstáculos, llámense esto, árboles en derecho de vía, cuando van a hacer ampliación o mejoramiento, informando únicamente al SINAC. Este proceso es el que se realiza en este año, en el cual la Gerencia de Conservación Vial envía un comunicado a esta oficina, indicando que van a proceder a la remoción de un árbol de Jacaranda ubicado en esta localidad. No sabemos las razones por las cuales se autorizó únicamente un árbol, porque la solicitud de la señora efectivamente era por más árboles. Don Nelson, en este caso específico, los otros árboles, aunque bueno, se da el tema de cortar un árbol, lo cual no se ha hecho todavía, y los demás árboles, ¿qué pasa? ¿También es competencia del CONAVI? Efectivamente, por tratarse del derecho de vía de una ruta nacional como esta, el CONAVI es el que tiene la competencia para realizar la corta. Esto cuando se trate de que está haciendo mantenimiento o ampliación de la vía. Cuando no es el caso esto, debe tramitar ante la oficina del SINAC, lo ha establecido en el decreto 38.863, que es todo un permiso de corta ante nuestra oficina. En este momento, los funcionarios del MOP que dieron la recomendación de corta a ese único árbol, no se refirieron a los otros árboles solicitados por la señora. Estos otros árboles pueden ser cortados a solicitud de la misma persona, siempre y cuando medien los permisos correspondientes. En este caso, estamos hablando del permiso de la administración forestal del Estado o que aplique el MOP lo que establece las directrices ya que se han mencionado. Entonces, por el momento solo hay una solicitud para un árbol, no para los demás. Solamente la Gerencia de Conservación Vial del MOP a nivel del Ministerio envió la comunicación porque no es una autorización que estamos dando nosotros, sino al amparo de esa directriz, el MOP nos está comunicando que procederán a la corta un único árbol de los que están ubicados en ese sector. ¿Tendría que ser entonces nuevamente la denunciante u otro proceso para los otros árboles? Definitivamente, porque en este momento lo único que autorizó el MOP o que validó fue la corta de un árbol. Si hay otros árboles que están representando riesgo para la solicitante o los vecinos del sitio, deben iniciar un nuevo trámite ante la misma institución. Cabe indicar además que en el informe técnico hecho por el MOP se recomienda a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI atender la corta de un árbol requerido y además aplicar disminuciones en las ramas que sobrepasan la carretera que corresponden a acciones de mitigación de riesgo. Además, informar en lo dispuesto a la ley 9789 sobre la corta de la oficina del SINAC. En un informe que realizó el año pasado una empresa subcontratada por el CONAVI para el mantenimiento de vías, se pudo constatar que los árboles son de gran tamaño, aproximadamente 10 metros de altura, ubicados en la ruta número 2 en derecho de vía. La Defensoría de los Habitantes solicitó a las instituciones encargadas ofrecer una solución definitiva al reclamo de estos vecinos. Nosotros también tratamos de hacer la consulta al Consejo Nacional de Vialidad. Ayer propiamente enviamos un mensaje a la vocera del CONAVI, sin embargo a la fecha no hemos recibido respuesta alguna sobre cuándo se va a hacer la corta del árbol, la poda de los otros y las acciones correspondientes según se indica en este informe respectivo. Estaremos muy pendientes de este tema también aquí a través de TV Sur Noticias en Cámaras. Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias. Siga con más en el estudio principal.